Eran pasadas las 10 de la mañana cuando comenzaron a sonar las campanas que anunciaban el inicio de la misa de campaña de la fiesta de la tirana 2016. Desde el público hicieron su aparición sacerdotes y acólitos encabezados por el obispo Guillermo Vera, quienes junto a cientos de peregrinos se apostaron en la explanada del santuario para ser testigo de la tradicional bajada de la imagen de la virgen, acción que llenó de color el frontis de la iglesia. Con cantos, las cintas de colores entrelazadas y el vaivén del público, la chinita finalmente descendió hasta el escenario donde la autoridad eclesiástica dio paso a la eucaristía. Momento que estuvo cargado de emoción y donde también la iglesia hizo un llamado abierto a las autoridades a no votar por la ley que despenaliza el aborto, pidiendo afinar los oídos para escuchar el grito silencioso de los que piden nacer. Frente a esto, la máxima autoridad regional, Claudia Rojas, se refirió al tema como complejo y un llamado válido, pero que también existen otras realidades. Yo lo que destacaría es que es una ley que es limitada solamente a tres causales muy específicas, que no obliga, por cierto, a abortar, sino que más bien abre el espacio para aquellas personas que, de acuerdo a su propia convicción y creencia, puedan tomar una decisión. En la ocasión, Vera también se refirió al poco interés de la vocación sacerdotal, siendo Javier Saez rector del santuario quien realizó un mea culpa respecto de la situación que vive la iglesia. Hoy día nosotros también podemos decir como mea culpa la poca motivación que nosotros le damos a los jóvenes para que puedan participar. Uno quizás a veces se da cuenta que es muy poco lo que se reza por las vocaciones sacerdotales, y sin embargo, para nosotros la mayor fuerza de poder tener más vocaciones solamente está en la oración, porque el Señor nos dice, yo le daré pastores en todo momento. Y sin embargo, nosotros hoy día quizás tenemos que perseverar más en lo que es la oración para poder sentir verdaderamente que necesitamos más sacerdotes para nuestra iglesia. Frente a esta tendencia, Saez además aseguró que los casos de pederastia al interior de la iglesia católica sí desmotivan a los jóvenes y a la gente. En todo momento, o sea, eso no se puede negar, que esas situaciones desmotivan a cualquier persona y no solamente a los que quieren posturar la vida religiosa, desmotivan muchas veces a los fieles que dejan de participar en la iglesia. Pero sin embargo, como les digo, esos son puntos, pero solamente puntos, y no es lo que marca verdaderamente la iglesia en su general, en su totalidad, porque como hay sacerdotes malos, hay sacerdotes santos. Luego del saludo de la paz, los bailes con sus bandas retumbaban los instrumentos para anunciar el final de la ceremonia, mientras que los pañuelos blancos de los feligreses adornaron el cielo entonando la canción que se ha transformado en un verdadero himno en honor a la chinita, la reina Tamaruga.